¡Aaah! ¿Qué? Yo tenía que lo vi Hmmmm Hmmmm ¿Dónde vas a meter a Luxy? Porque aquí no cabe Si cabe No cabe Mira, mira, mira donde cabe, mira donde cabe Mira donde cabe Mira donde cabe En la cama Dile adió Adió Mira lo pintaron ¿No se había dado cuenta que lo había pintado? Dijo, mira lo pintaron Ese viejo lo pintó